Amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí, oiga, en este hermoso pulmón verde de la ciudad de Antofagasta, en Avenida Brasil. El entorno es magnífico, bonito, realmente, venir a disfrutar la familia, bueno, cuando se pueda. Pero lamentablemente nos encontramos a lo que ustedes pueden ver atrás, que era un consultorio de salud donde se veía el tema de la obesidad, ¿cierto? Donde habían profesionales que en algún momento hicieron alguna gestión acá y la gente venía acá a procurar tener un físico un tanto más, mejorar el tema del físico, especialmente a la gente que está con tema de obesidad. Oiga, lamentablemente este inmueble, que fue construido especialmente para eso, para ese tema de salud, ahí ustedes ven cómo está, absolutamente abandonado, una cosa impresentable. Quizás cuánto habrá significado este inmueble, ¿cierto? Esto que ustedes lo ven ahí, absolutamente cerrado, no está siendo utilizado. Y siento y creo que esto no debe ocurrir. Estos son recursos de la comunidad que tienen que ser bien ocupados. Es por eso, amigos y amigas, que se hace necesario, de todas maneras, saber ocupar los recursos, los recursos que van a ser proyectados a través de estos inmuebles, que donde se gastan no debieran derrocharse. Lamentablemente, esto es un derroche. No sé qué opinarán los gremios de la salud, pero creo y siento que por eso es que nosotros tenemos que investigar el perfil del futuro alcalde, de los futuros concejales de Antofagasta, porque es impresentable que los recursos se estén malgastando. De esta manera creo que no corresponde, creo que es una inversión negativa en términos de rentabilidad social. ¿Qué se podría hacer acá? Eso es lo que uno se pregunta como ciudadano, porque aquí la idea no es criticar, pero la idea es saber entender que acá nosotros tenemos que elegir a los líderes que vengan a hacer cosas positivas, propositivas, y por supuesto que no se realicen cosas como esta. Este centro debiera estar funcionando ya y no podemos darlo el lujo de que no lo esté haciendo. Gracias, amigos. Gracias.